Música Eh, ¿tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Qué pronto te has levantado, ¿no? Hoy tengo la primera entrevista. Sé que han faltado mucho, pero estoy un poco nervioso. Quería estar bien. No te preocupes, Gutiérrez es un tío muy majo. Además te lo va a poner muy fácil. Ya le he dicho yo que eres una joyita. Serás el rey de la administración. Qué apropiado, como tú eres el rey de urgencias. Con tanto rey al hospital va a parecer Juego de Tronos. ¿Cómo? Nada tonto, cosas friquis. Vaya, vaya cariño, cuánto lo siento. Pero creo que vas a tener que cambiarte la camisa. Claro. Claro. Por lo que quieras. Letra. No. 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 Gracias por ver el video.